saludos a todo el mundo y buenos días yo quiero responderle a algo que todos quieren saber y yo llegué a descubrir también bueno yo no lo descubrí porque yo se lo dije a todos ustedes pero nadie quería ponerme caso que yo había tanta y tanta gente que decían de que yo no sabía lo que yo estaba hablando que yo no sabía nada de negocio que yo no sabía nada de cómo se maneja una bodega que así que se funciona en toda la bodega negro la bla bla ustedes se recuerdan de todo eso cuando pasó el incidente de junior y lo mataron y yo estaba poniendo todos los documentos para que ustedes lo vean que esa bodega nunca se vendió pero nadie quería creerme que yo había ahí mismo gente ustedes saben yo no puedo decir muchas cosas por youtube ellos habían tanta gente diciendo que que la compraron de que por 400 mil dólares sabiendo yo que eso fuera la estupidez más grande de gata 400 mil dólares en una bodega la estupidez más grande porque tú sabes cuánta bodega yo me hago con esa cantidad de dinero dame llegar al punto el punto es que estaban hablando que estaba la mujer de cruz trabajando en la bodega que supuestamente cruz estaba trabajando en la bodega comenzaron la gente comenzaron a molestar a manny por las redes sociales mandándole mensaje y manny también puso un response respondió diciéndole a la gente que eso no le importa es como quien dice que si ustedes quieren saber que vayan ustedes que está muy ocupado haciendo su carrera o lo que sea para estar ahí averiguando eso y que la gente tiene que trabajar pero después en la noche e hizo otro vídeo viendo la bodega y mucha gente se enojaron porque él fue a la bodega y le dio un abrazo la mujer de cruz creo que y a los niños yo no sé quién es quién allá yo no sé quién la mujer de cruz ni nada pero yo vi que le dio un abrazo una mujer y la mujer estaba como si fuera que estaba llorando o algo así y él le dijo a ella que ella no tenía nada que ver con lo que pasó ese día porque ella no estaba ahí que es 100% la verdad no se le puede echar culpa a la mujer ni a los niños por lo que hizo cruz ahora de que esté trabajando ahí pero que ustedes pensaban ustedes en verdad creían que yo estaba mintiendo cuando yo dije que ese juego de mucho bodeguero aquí ese dueño estaba desde cesarina grocery la misma dueña porque una dueña que tiene toda la licencia de una mujer sobre esa mujer y tiene ese nombre y lo único que ellos siguen cambiando es el nombre de esa bodega pero el dueño siempre sigue igual la señora que yo puse en los documentos que le di la información y la dirección y todo y usted ve que hasta el número de teléfono nunca he cambiado en más de 10 años el número de teléfono ni la información de la licencia ni nada he cambiado como ustedes van a creer que en verdad ellos vendieron esa bodega y la mujer sigue con la licencia y todo eso era un relajo para que ustedes todo el mundo se olviden de lo que ocurrió darle un momento un par de meses para después poco a poco regresar si no es regresar ahora mismo como le mostraron la mujer de regresa con los niños y otra cosa que yo me di cuenta que la bodega entera estaba llena de mujeres es como que ellos están buscando una forma de meter las familiares en una forma donde no causa una persona querer se le daño por eso uno sabe que nadie le va a hacer daño a una mujer sólo ellos metieron un montón de mujeres en la bodega y también tiene carro de policía también parqueado adelante todavía porque saben muy bien que ellos van a estar gente muy enojada quiero recordarle a ustedes muchísimas cosas para que ustedes vean si yo mentiré porque ustedes dicen que yo no sé lo que yo estoy hablando cuando yo puse todos esos documentos ustedes vieron todos los reportajes toditos canal canal 11 canal 41 47 todo canal 7 whatever todo y también vieron no sé si fue un sargento o algo de los policías haciendo una entrevista que yo también puse un vídeo diciendo que él tiene que ponerle atención a su trabajo porque no sabe nada de la bodega para estar diciendo en la noticia que sí que la bodega se le vendió a un dueño oye eso sin él sabe nada de negocio él se puso a reportar eso por eso que viene la demanda porque la gente se ponen a hablar de los que no saben pero mira eso después comenzaron todos los noticieros a decir que la bodega se vendió a un nuevo dueño y después ustedes vieron el canal 11 el canal 11 la misma señora que siempre está al lado de la madre de juniors ellos siempre están reportando ahí mismo pero siempre cambian la historia ellos se ponen a decir el nuevo dueño después dicen ahí mismo una entrevista de que que cruz está buscando trabajo pero si era dueño porque anda buscando trabajo no de que vendió la bodega por 400 mil dólares para que ustedes vean cómo se contradicen la historia y después dicen que la bodega está abajo del nuevo management y para todos los que no saben todo lo que es management management son una persona o una compañía que corre un edificio o un negocio para usted el dueño como quien dice que la bodega nunca se vendió ellos se contradicen la historia porque no saben ni por dónde reportar para que todo el mundo se calme y nadie esté en guerra con decir que vamos a cerrar la bodega que vamos a ir a esto que vamos a ir a esto porque supuestamente le están poniendo la vida de todo ello en arriesgo la de cruz y la de todos los familiares y en este caso para que ustedes vean de todos esos reporteros canal 7, canal 11, canal 41, whatever de todos esos reporteros ya ustedes vieron cuantos reporteros hasta canal 12 de todos esos reporteros del mismo sargento de toda esa gente que estaban contra lo que yo dije y mira eso yo soy el único que estaba correcto para que ustedes vean y muchos de ustedes decían que yo no sé de lo que yo hablo y mira quién está en la bodega ahora mismo pero como Manny dijo es verdad la esposa ni los niños tienen nada que ver con lo que pasó nada so uno puede quejarse de todo lo que hizo Cruz y lo que sea pero los familiares de Cruz no tienen nada que ver con lo que hizo Cruz yo he visto muchos comentarios también en la página de Manny diciéndole que él debe rogarle a Cruz que testifique o lo que sea Manny no tiene, Manny ni nadie en la familia tiene que rogarle a nadie para que testifique es que ese Cruz no testifica contra lo que pasó en ese día de la bodega él está comprobándole al mundo que él era parte de lo que le pasó a Junior so él tiene que testificar si él no testifica en la corte cuando le toque la oportunidad de testificar él mismo lo va a nombrar un asesino porque eso dice que él es parte de lo que ocurrió a Junior solamente los criminales no quieren testificar contra otro criminal y si él quiere comprobar que él es un criminal se lo dije ya muy claro hay que tratarlo como un criminal y también ustedes saben solamente ustedes tienen el control de todo lo que pueda pasar con cualquier negocio o lo que sea si ustedes no quieren una bodega ahí mismo ustedes saben muy bien no les de negocio porque en la otra esquina porque en la otra esquina hay otra bodega so si ustedes no quieren apoyar a esa bodega más y ustedes quieren que los dueños se vayan lo único que tienen que hacer es no entrar a esa bodega y entrar a la que está a cruzar la calle es ahí mismo ustedes lo vieron en muchos videos hay una bodega aquí hay otra bodega aquí es a cruzar la calle lo único que ustedes tienen que hacer es darle el negocio a la otra bodega y ya bueno eso es lo que les quería dejar saber para los que no están suscritos a mi página recuerden a darle al botón de abajo suscriban darle like comenten dame sus opiniones y hasta la próxima peace